Bueno, ahora sí hemos llegado al límite de Chile con Argentina. Como ven, ahí dice Argentina, Jujuy, Tucumán. Y aquí está el icono donde dice el límite internacional Chile-Argentina. Estamos a 4,320 metros sobre el nivel del mar. Hemos llegado ya casi cerca de Buenos Aires. Aquí está, 4,320 metros sobre el nivel del mar. Bueno, amigos, he llegado aquí al límite de Chile con Argentina. Aquí empieza Argentina. Voy a hacer, a pegar el sticker de Hiking Club Zamora en algún lugar de aquí para dejar la seña, dejar la prueba de que aquí estuvimos. Así es, Hiking Club Zamora presente Ecuador. Javier Vidal Gordillo, turismo activo de naturaleza, más que aventura, Hiking Club Zamora, llegando a Argentina. Como vemos acá, tenemos los letreros donde dice región norte, Buenos Aires, Patagonia, litoral. Así que, gracias María, Patricia por invitarme. Y muy contento de estar aquí ya, en terreno argentino. Nos vemos pronto. Muchos dicen, qué maravilla de lugar, dónde estoy. Y yo digo ahora, miren esto. Una mezcla de agua, sal, montañas, a los casi 5,000 metros sobre el nivel del mar. Un espectáculo. Sudamérica tiene maravillas. Y las estamos disfrutando. Un espectáculo. Gracias por ver el video.